¿Qué es el proyecto de la Facultad? 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 Bueno, cuando vamos a los resultados que se obtuvieron, los resultados promedios, es decir, teniendo en cuenta todo los animales evaluados, se observó un peso de faena de 42,2 kilos promedio, con pesos de canal de entre 20 y 21 kilos, 20 kilos 900 promedio y rendimientos de 49,5%. Todo esto se enviaron a frigoríficos, ¿verdad? En la evaluación subjetiva, los grados de conformación fueron promedio de 2,89. Algo que no les expliqué es que en el caso de que se observaran graduaciones intermedias, se colocaron grados intermedios, 1,25, 1,5, 1,75 para llegar a 2. En el caso de que la conformación y el engrasamiento no fueran exactamente a la evaluación subjetiva, a los patrones fotográficos, se utilizaron grados intermedios. Entonces, la conformación promedio de los animales fue entre 2,9 promedio y engrasamiento 2,8. Es decir, que la conformación promedio se encontró en esta posición, llegando, digamos, al intermedio casi a una conformación de 3 y esos fueron los valores mínimos y máximos observados. Es decir, se observaron animales con conformaciones de 1,5 abajo en la barrita amarilla, conformaciones de 1,5 hasta conformaciones de 5, es decir, excelente. Con respecto al engrasamiento, se observó que la población, es decir, todos los cuadros de valor, también se encuentran alrededor, cercano al nivel número 3, el grado 3, y los engrasamientos se ubicaron entre el grado 2 y el 4,5, es decir, entre magra y entre grasa y muy grasa. Esos son todos, digamos, valores mínimos y máximos observados. Acá tenemos algunas imágenes obtenidas. Ahí en la imagen de la izquierda encontramos, por ejemplo, una conformación de 1,5, es decir, entre pobre y normal, con un engrasamiento de 3, más o menos, ¿sí? Se observa que la primera imagen tiene una conformación inferior a la segunda imagen, pero tiene mayor engrasamiento. En la segunda imagen tenemos una conformación de 2 y un engrasamiento de 2, es decir, conformación normal y engrasamiento medio. En la tercera imagen tenemos una conformación excelente de 5 con un engrasamiento de 2. Y en la cuarta imagen, en la misma conformación, pero un poquito más engrasado, ¿sí? Un engrasamiento de 3, medianamente grasa. Bueno, si después analizamos los resultados que se obtuvieron para cada raza, lo que hay que tener en cuenta en primer punto, cuando uno compara razas, es tener en cuenta la constitución genética que tiene la raza en ese país, específicamente en la provincia, en el país, y eso de qué va de la mano. ¿Por qué? Del número de animales y de la antigüedad que tiene la raza en ese lugar. Eso por la estructura piramidal que tienen las razas, mientras mayor cantidad de individuos tengo, es cuando pasan de los estratos primarios, es decir, los estratos iniciales de núcleo, hasta los estratos comerciales. Entonces, cuando mayor cantidad de individuos tengo, es cuando más antigüedad tiene esa raza en el país o en la provincia. Eso hay que tenerlo en cuenta porque por ahí hay razas mucho más nuevas. Hay que tenerlo en considerar que el número de individuos a nivel provincial o nacional es mucho más bajo que una raza que lleva a lo mejor 40 o 50 años desarrollándose en el país y criándose. El tipo de reproducción efectuada en cada establecimiento, es decir, uno tiene que también considerar eso porque no es lo mismo un establecimiento donde se realiza selección que otro establecimiento donde no se realiza selección. O, por ejemplo, si se realizan apareamientos dirigidos o no. Los criterios de elección de los reproductores también es algo que se debe considerar al momento de comparar razas y establecimientos, obviamente. Y las diferencias que hay entre manjadas, porque uno al comparar razas tiene que también considerar que mientras más grandes helen, es decir, mientras más establecimientos se comparan, es mejor los resultados. Por eso es que nosotros desde el proyecto este estamos abiertos a cada vez evaluar mayor cantidad de animales para aumentar la base de datos y de esa manera poder tener mayor información sobre cada raza. Porque, por ejemplo, nosotros en este trabajo trabajamos con tres establecimientos, yo les expliqué las razas, pero había tres establecimientos que criaban Texel, uno solo que criaba Dorper y los animales eran cruza, no eran Dorper puro, por ejemplo. La raza córreda le evaluamos dos, Hampshire Down solo un establecimiento. Eso tiene mucho que ver a la hora, digamos, de comparar los datos. ¿Por qué tiene importancia la diferencia que se pueden observar entre las manjadas por la genética y el ambiente? Por un lado el ambiente, porque tiene influencia. El sistema productivo que se utiliza en ese estado, en el mismo. El tipo de nutrición o alimentación realizada, eso sobre todo tiene mucha importancia en el momento del cálculo de rendimiento. ¿Por qué? Porque uno pesa al animal vivo y después al calcular el rendimiento, es decir, el porcentaje de ese animal que después queda retenido en la canal, si esa alimentación ha sido muy fibro o se ha tenido mucho contenido gastrointestinal, lo que va a generar es que el rendimiento baje. O que yo sobreestime su peso, peso de canal. Yo calculo que el animal tiene 40 kilos, voy a tener alrededor de 20 kilos de canal, pero si ese animal tiene mucho llenado gastrointestinal, porque come un alimento muy fibroso, el rendimiento me va a dar muy inferior a lo que yo espero. El manejo también tiene que ver mucho a nivel ambiental y el aspecto sanitario. Obviamente desde el punto de vista de que si nosotros no hacemos un buen manejo sanitario y de manera criteriosa, también los rendimientos no van a ser los esperados. Por más que los alimentemos no van a expresar toda su genética. Y la constitución genética específicamente de cada ato o de cada majada tiene que ver por el tema de la pureza que tenga la raza o si se hacen o no se hacen cruzamientos. Y la estrategia de mejoramiento genético animal empleada, como expliqué anteriormente, si se efectúa o no selección, si se deja, se ponen uno o dos animales y que se apareen, digamos, al azar. O si yo hago un apareamiento dirigido. Yo digo, bueno, estas hembras con este macho y estas otras con este otro macho. Bueno, los resultados que se observaron, considerando las razas, se observó la superioridad en los pesos de faena fueron encontrados, fíjense, en la primera y casi la última, en raza Corridal y en Texel. En uno de los grupos Corridal y en uno de los grupos Texel. Y la inferior fue observada en Highlander. Pero en el caso de Highlander, esto hay que tener en cuenta que fueron inferiores los pesos finales, los pesos de canales y también lo que fue área de ojo bife, se observó que eran animales muy chiquitos. Más chicos que los otros. De edad también. El peso de canal más alto obtenido fue en raza Texel, con 25,800 kilos. Y el inferior también es Highlander, pero como repetí anteriormente eran animales más chicos que el resto. Y el mayor, superior rendimiento, también fue observado en uno de los grupos Texel con 56% de rendimiento. Después en el resto de los animales se observó un promedio alrededor del 50% en los Texel y en las cruzas con Texel. Los rendimientos inferiores estuvieron alrededor del 47% en las razas Corridal, Dorper y Hampshire Down. Y los rendimientos intermedios con 48-49% fueron observados en el otro grupo de Corridal y en Highlander. Con respecto a la conformación y el ingresamiento, la superior conformación fue observada en Texel, esto es en los grupos evaluados. No en todos los animales se pudo hacer la evaluación subjetiva porque este proyecto se desarrolló durante inicio de 2021 y terminó alrededor de agosto de 2021 también. Y a principios de año estábamos con restricciones por pandemia todavía en los frigoríficos. Entonces no nos dejaban entrar a hacer la evaluación. Entonces Texel solo se evaluó un grupo, Corridal se pudo evaluar dos. Hampshire Down también le siguió en conformación con una conformación de 2,9 y los engrasamientos los más altos fueron de 3,3 y 3,4 en Corridal y Hampshire Down. Y el inferior engrasamiento fue en 2,4 en la raza Corridal. O sea, como se puede ver, fíjense la diferencia en lo que es engrasamiento al comparar dos establecimientos de Corridal, es decir, dos majadas diferentes de Corridal. Hay un punto más de engrasamiento en promedio en una majada que en la otra. Estas son imágenes de las carnicerías. Yo no quise agregar tanta información porque teníamos poco tiempo, pero digamos después lo que se hizo es evaluar la estrategia comercial. Lo importante es que los pesos de faena fueron muy buenos, es decir, se logró llegar a los pesos de faena porque el objetivo del proyecto era lograr intermediar entre el productor y el frigorífico y las carnicerías para lograr esto de producir el cordero pesado en nuestra región y observar cómo se desempeñaba comercialmente, si tenía salida, el trozado. Entonces se observó muy buenos pesos de faena y de canal, los planificados, que eran más de 40 kilos, salvo en raza Highlander que se faenaron y tenían menos kilos. Muy buenos rendimientos en todas las razas, entre 47 y 56%. Se observó superioridad en el rendimiento de raza Texel y el resto de los Ritnes fueron muy similares. Pero lo que también vuelvo a repetir es tener en cuenta esto de que la comparación entre razas es la importancia que tiene la genética y el ambiente y el manejo ampliado. Lo que fue conformación fue superior Texel y Hampshire Dow, pero en todas se observó un mínimo de dos, de conformación normal. Y sí se observó mucha variabilidad en algunos grupos. Las canales más engrasadas fueron las de Hampshire y las menos engrasadas, Highlander y Texel. Incluso Texel eran las más homogéneas, es decir, las que el engrasamiento se encontraba bien agrupadito. En Corridor se observaron dos grupos bien extremos de engrasamiento. Y la venta de trozado tuvo muy buena respuesta en la localidad. Se vendieron mucho y de manera trozada en la carnicería. Incluso algunas, la estrategia que utilizaron era armar bandejas mezclando distintos cortes para poder vender todo al mismo precio. Entonces te vendían la bandejita de un kilo, dos kilos, con una tirita de costilla, con un pedacito de vacío, con unas chuletitas de costeleta y otras chuletitas de pierna y un pedacito de espalda. O sea, iban mechando así, así a lo mejor en una bandejita de un kilo, dos kilos, y lo vendían todo al mismo precio. Ahí también incluso cogote para hacer estofado. Entonces mezclaban todo en una bandejita, dos pedacitos de cada cosa, y te armaban para vender todo al mismo precio. Esa fue una de las estrategias utilizadas por una de las carnicerías. Y otras ya tenían sus clientes que le pedían el trozo, la pieza entera, pero asimismo algunos compraban la pieza entera y la trozaban. Se la llevaban trozada para después consumir la troza. Lo que sí es que fue, tuvo mucho éxito, incluso después la gente seguía pidiendo. Si teníamos más corderos, teníamos más corderos. Bueno, el proyecto terminó, pero estamos obviamente abiertos a hacer, seguir comparando razas porque mientras más establecimientos podamos comparar y utilizar esa información, más datos y más bases de datos vamos a tener para de esa manera disponer y poder establecer medias más homogéneas y que representen a todo, al menos el sur de Córdoba. Más representativa de todas las majadas. Bueno, y nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.